Voy a probarme en el pelo con los tintes, quiero también manicura y pelicura, voy a ponerme todos mis tratamientos, y acabaré con todos los pintauñas. Hola familia, que tal están? Yo estoy super bien de estar con todos ustedes. Para los que entran nuevos, bienvenidos a mi canal, yo me llamo Eli, para servirles. Y hoy les traigo un haul así pequeñito, para no aburrirles, pero traigo unas cositas muy chulis, y quiero que las vean. Y pues nada, vamos a ello, así que vamos allá. Pues mis niñas y mis niños, les traigo así algunas cositas de rebaja, que tenía así guardadito, son algunas cositas muy poquitas, pero bueno. Bueno, cuando vaya comprando, vaya, porque rebaja todavía queda bastante, hasta último de febrero o marzo, pues todavía queda. Y les quería enseñar estas cositas, me agarré este neceser super chulo, super super bonito mis niñas, como veréis aquí está super chulo. Y costaba 5 euros, y me costó 2 euros. La verdad que es una pasada, mis niñas, a mí que me encantan rosas, para meter lo que es, cuando vayáis de viaje, meter lo que son maquillaje, o lo que queráis. Lo podéis utilizar, y gente que lo utiliza como bolso, eso es cada uno, es un mundo. Y la verdad que lo vi mis niñas y me enamoré de él, y lo quería, y pues me lo compré. Y chicas, me compré, porque es que tengo aquí los calcetines, ya un poco ya salí, saca, lo que son saca, porque me lo probas y demás. Me compré estos calcetines, así, como veréis, son unas redesillas brillantitas, para ponérmelas, con los tenis, con las zapatillas. Y me gusta lo que es este rollito, me gusta este rollo del que te lo subas así un poquito, lo que es los pantalones, que se te vea el calcetín con las zapatillas. Me gusta mucho lo que es ese estilo. Y costaban antes 3 euros, y me costaron 1,50. Y la verdad que está muy bien, chicas. Mirad como el calcetín en sí. Súper chulísimo, te lo pueden poner con bailarina, o con deportiva, yo me lo voy a poner tanto para deportiva como para bailarina, la verdad. Y te la pones así, con unos pantalones, y se queda súper chulo, chicas. Así que los recomiendo, mis niñas. Y, chicas, vamos a pasar, ya de primar es todo, vamos a pasar con 6A. Estuve mirando por lo que es su tienda online, y había bastante lo que son cositas. Y yo le tenía ganas a este bolso, como veréis, es un bolso súper chulísimo, un bolso súper grande. Tenía ganas de un bolso así, mis niñas. Es así, y así, chicas. La verdad es que es una pasada de bolso, y el material, y todo. Como veréis, chicas, súper grande, así, súper grande. A mí me gusta el bolso grande para meterla a costa, la verdad. Y el bolso costaba 25€, y a mí, pues, me costó 12€. La verdad es que dije, mira, aprovecho ya que está en 12€, y mira que es fiel, ok? Súper grandísimo. Y dije, pues mira, voy a aprovechar ya que está a ese precio, pues me lo voy a comprar. Y me lo compré por 12€, pues, ya lo tengo. También, chicas del C&A, me compré esta deportiva. Como veréis, una deportiva súper guapísima, brillosa, brillantita. Y así, estilo glitter, como a mí me gusta. Y es para ponérmelo con estos calcetines, como veréis. Y la verdad es que tienen, pues, su rollito. Y estas zapatillas costaban 20€, y a mí me costó... ¿20€, Eli? Sí, 20 y tantos euros, 20€, chicas. Y me costó a mí 9,95€, estas zapatillas. La verdad es que son súper cómodas, mis niñas, porque les he quitado la etiqueta, además. Me la he probado, me la he probado, y así primeramente me lo probé antes de quitar la etiqueta, pues si no me estaban bien. Porque como lo pedí online, así que no sé si sabe si me está bien o no me está bien. Y, pues, son súper cómodas, chicas. Y las recomiendo por 9,95€, pues ya tengo zapatillas. Otra zapatilla. Estas, pues, las voy a utilizar más como para vestir. Y también del SEIA. Estas zapatillas, como veréis, son unas zapatillas súper cómodas. Y muy bonitas, lleva lo que es encaje. Y la verdad que el material es súper buenísimo. Las zapatillas costaban 20 y tantos euros también, y me costaron 9,95€. La verdad que es muy buena y muy cómodas. Y son súper súper bonitas. Porque para vestir todo que no queréis y eso, pues te las pones y ya te hace. Lo que es como un zapato, una zapatilla zapato. Yo quería algo así. Para cuando, la verdad yo no utilizo tanto tacón. No es que no me guste. Sino que yo tengo problemas de cervicales. Y, pues, no me gusta ponerme tacones. Además, creo que es malo para la salud. Y para los pies, sobre todo para los pies. Prefiero estar en zapato cómodo. Y yo, que soy la tonta de los tenis. Porque soy la tonta de los tenis. Siempre me estoy comprando zapatillas. Mi marido me dice, vamos a salir de la casa para comprarte zapatillas y maquillaje. Pues yo soy la tonta de las zapatillas. De los bolsos y del maquillaje. Y, pues, nada, mi niña. Pues, 9,25€. Bueno, chicas, pasamos con el corte inglés. En el corte inglés, mi marido me regaló. Esta le tenía, la verdad, le tenían hecha el ojo. Es un rizador que lo pone el pelo y se riza solo. Esta se la vi chicas, la youtuber Lizzy Pit. Y, desde que se la vi, pues, que le enamora. Y, pues, lleva la función. Aquí pone el pelo y aquí pone lo que es la ruletita. Le va dando a la derecha o a la izquierda. Así que le rizo para adentro o para afuera, según como tú lo quieras. Y me la regaló y aprovechó mi marido. Porque estaba al 21% de IVA. Y cuesta, esta, 56€. Y le costó 40€, la verdad. Que está muy bien, chicas. Así que, si la queráis algo así. Para hacer los rizos más fáciles y demás. Pues, esta es la bellísima, la Richie & Curve. Así que la recomiendo, chicas. Y, por último, mi marido. Aprovechando que también está en la rebaja del corte inglés. Me compró este bolso, que es una monería de bolso, la verdad. Que a mí me encanta. Es un bolso así, súper bonito. Lleva largo, creo que es largo, pues, es corto, si no enaza. Y, chicas, es una pasada de bolso. Un material, un alucinante, mis niñas. Y yo quería algo ya distinto de color. Porque como tengo negro y eso. Porque quería algo así. Para cuando me puedo dar un vaquero. Para un vestido. O para cuando, yo qué sé. Cualquier cosa, porque ya lo tengo. Costó a mi marido, chicas, 20€. Costaba 40€ la mitad. Porque estaba al 50% por la mitad. 40€ le costó 20€. Así que, mis niñas, si lo queréis, lo tenéis en el corte inglés. Pues nada, familia. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este haul de rebaja. Espero hacer otro haul más adelante de rebaja. Porque todavía está la rebaja, lógicamente. Y para los que son nuevos, suscríbete. Tenéis una campanita súper bonita y hermosa. Para que no me perdáis de vista. Y si te gustó este video, dame un like y comenta. Coméntame si te gustó alguna cosita. O si ya lo tienes. Pues para yo saber. Y así comentarnos una a la otra. O al otro. Decirles que... Hay una sorpresa en el canal. Y no voy a darla sola. Será... Os voy a dar con una pista. Será con unas youtubers. Y va a ser un sorpresón para todos ustedes. Pues nada, mis niñas, mis niños. Os mando. Muchísimos besitos. Y que Dios los bendiga muchísimo. Sonríe. Siempre. Tú eres hermosa. Bye. Bye. I just wanna keep calling your name. Until you come back home. I just wanna keep calling your name.